Arrancan los competidores de la tercera en Offering Park, la partida es algo lenta para Cuban Thunder, se queda en el último puesto, salta rápidamente de Man Offering a tomar la punta, baja un poco allí y levanta el jinete de Prevent que tiene que buscar afuera, hace lo propio por la baranda Jace Jace, se acomoda en el tercero, en el cuarto aparece Freedom Principal, en el quinto está el caballo Pet Mad, luego lo viene haciendo Salvatore Prince, mientras que el dos Cuban Thunder está en la última colocación, buscó afuera su jinete y corre a unos 10 cuerpos del primer lugar, el primer cuarto de Mille en 24-3 domina de Man Offering, ataca Prevent por la parte externa, Jace Jace está en el tercero, en el cuarto Freedom Principal, en el quinto intenta acercarse Pet Mad, luego trata de movilizarse Cuban Thunder y se quedó el tres Salvatore Prince en la última colocación, en la recta de enfrente de Man Offering con la monta de Panichi mantiene la punta, Prevent está en el segundo con Sayas, en el tercero Jace J con Skeller Spanaver, en el cuarto intenta acercarse Freedom Principal con Reyes Ramos, al quinto Pet Mad por fuera con Edgar Pérez, luego trata de acercarse Cuban Thunder con Miguel Vázquez, y el tres el caballo Salvatore Prince con Sonny León, se ha quedado en el último lugar, 48-3 la media milla, se defiende de Man Offering, ataca Prevent y se lanza Pet Mad por el centro de la cancha, con fuerza en el cuarto Freedom Principal, en el quinto aparece el dos el caballo Cuban Thunder, desde el fondo intenta acercarse al caballo Salvatore Prince cuando van al giro de la última curva, y van a ingresar ya a la recta final de Goffring Park, es la tercera de la tarde, de Man Offering se defiende, Prevent sigue insistiendo, Pet Mad para el tercero, y Freedom Principal trata de acercarse pegadito a la baranda, el siete se defiende en la punta, Prevent sigue insistiendo, Prevent contra el puntero, Prevent está a cabeza, Prevent corre mucho, también Cuban Thunder y el cuatro por fuera, aquí está la raya, ganó Prevent número cinco, segundo de Man Offering, tercero Freedom Principal, cuarto para Cuban Thunder.